Música 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 Hay la dedicación y aún no hace con esto también Estamos conformados entre 7 Para comenzar Cuando ensayamos Los días así previstos Martes, jueves así ¿En el colegio que es? En el colegio y a veces en mi casa, en mi domicilio ¿Y esto cuando salgan del colegio ¿Va a acabar la agrupación o que es lo que Planifican ustedes en mi amigo? Ahorita estamos por el colegio Pero si tenemos el plan de seguir después De la graduación ¿No salen del colegio? Sí, estamos en el sexto curso ya La mayoría de los instrumentos de viento Son de sexto curso ¿Y ahí puede acabarse la agrupación O hay otros estudiantes que están también aprendiendo? Hay compañeros que están aprendiendo aún para Seguir en adelante Y yo prefería que continúen con la agrupación Ya que es una forma De sacar adelante Y representar al colegio Música Que miran la juventud Pero más bien yo contenta Porque en ellos podemos ver Que jóvenes que nacen de la iniciativa de ellos Se han integrado para formar un grupo excelente Que además de hacer quedar bien a la institución Pues vemos que ellos como seres humanos Se desarrollan muy bien Y hasta una forma de Para ellos en el futuro Pues una forma de Ingreso económico Porque ellos muy bien pueden formar una banda musical En la comunidad Como estudiantes ¿Qué tal son? Brillantes estudiantes Mire que ellos Ellos se preparan Solos Muy poco intervienen los docentes Justamente porque Tenemos el espacio ocupado Los docentes permanecemos La mayoría pues permanecen las 30 horas Dedicados únicamente a actividades pedagógicas Muy poco tiempo lo dedican Al apoyo de los estudiantes Pero la agrupación de ellos Más bien nace de la iniciativa propia Y en sus tiempos libres Y a pesar de ello Brillantes estudiantes Están algunos a punto ya De culminar sus estudios secundarios Eso a lo mejor Terminaría también con esta banda Esa es la preocupación Justamente En eso estamos preocupados Pero Más bien esto Nos debe Nos debe A las autoridades Motivar Para Dedicarnos un poco más Y apoyar Para que esto No termine allí Más bien para que se fomente De los jóvenes De los cursos Inferiores Para Para lograr pues Que esto Vaya Vaya superándose Y que sea ya A nivel institucional Aparte de la banda musical Que lo tenemos ya Que tengamos este Este Conjunto Que lo llaman ellos Este conjunto musical Que como usted ve Pues es una música Muy alegre Muy diferente A las marchas Y todo eso Que llena Que le llena de algarabía A la gente Y a los gironenses Pues que Que ya por naturaleza Somos alegres Pasamos el año Nos gusta la música Entonces Bienvenidos sean Y que mejor Esto de las unidades educativas También que impulsen este trabajo Bueno Estamos Por No 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 ¡Gracias!